que la tierra no se compre que la tierra no se compre que la tierra no la ventan que la tierra no la vendan oléryroléla que la tierra no la vendan que la tierra la respeten que la Que a la tierra la respeten, que a la tierra la liberen, que a la tierra la liberen, oler, oler, ola, y la, y que a la tierra la liberen. A recuperar las tierras, a recuperar las tierras, defender nuestras culturas, defender nuestras culturas, oler, oler, ola, y la, y defender nuestras culturas. Que los campesinos siembren, que los campesinos siembren Que los pobres tengan tierra, que los pobres tengan tierra Que los pobres tengan tierra Asemblar nuestra comida, a semblar nuestra comida Preservar buenas semillas, preservar buenas semillas Y preservar buenas semillas La semilla, la cultura, la semilla, la cultura Las semillas, todo el pueblo, las semillas, todo el pueblo Y las semillas, todo el pueblo Sin semillas ya no hay vida, sin semillas ya no hay vida Y sin las nativas menos, y sin las nativas menos Y sin las nativas menos No más gente importante, no más gente importante Como hijos las semillas, como hijos las semillas Oler, oler, ola, y como hijos las semillas Que las aguas no se expendan, que las aguas no expendan Que protejan nuestras fuentes, que protejan nuestras fuentes Oler, oler, ola, y que protejan nuestras fuentes No nos quiten la cultura, no nos quiten la cultura Que es la herencia pa' los hijos, que es la herencia pa' los hijos Oler, oler, ola, y que es la herencia pa' los hijos Que foraneos envenenan, que foraneos envenenan Las aguas del pensamiento y las aguas del pensamiento Oler, oler, ola, y las aguas del pensamiento Porque el campo es dignidad, porque el campo es dignidad Una minga por la vida, una minga por la vida Oler, oler, ola, y una minga por la vida Que labrar no me da pena, que labrar no me da pena Ser político que oso, ser político que oso Oler, oler, ola, y ser político que oso Fruto de tierra es sagrado Fruto de tierra es sagrado Bien común debiera ser Bien común debiera ser Oler, oler, ola, y bien común debiera ser Oler, oler, ola, y bien común debiera ser Oler, oler, ola, y bien común debiera ser